Edil, ha hecho un pedido y denuncia a la vez por la situación de la cancha de Club Tabaré. Sí, un club en el cual venimos trabajando hace muchísimos años y que nuevamente ha sido saqueado. Volvimos a las prácticas en el día de ayer, después de semana de turismo, y nos encontramos con que faltaba el caballero de la red lumínica, nos quedamos con más del 50% de las dos canchas sin luz, y le pedimos al intendente departamental a ver si podía ampliar la red lumínica pública, que da por la calle paralela a Morimbrun, que es la que ocurre por el costado de la cancha, para por lo menos intentar prevenir algo de lo que son estos hurtos. ¿14 hurtos en estos últimos dos años? Y si le digo más hace cuatro años que estoy, capaz que son el doble. Muchos denunciados, muchos no, porque la verdad que a veces supera la situación. Fuimos vicepresidentes, fuimos secretarios del club, ahora estamos integrando el cuerpo técnico de las formativas de Baby Football, y siempre es lo mismo. Se ha hecho una fuerte inversión por parte del club, en rejas, puertas, el proyecto fue de gran ayuda en el periodo anterior, donde pudimos poner puertas de hierro, pero igualmente seguimos siendo víctimas los hurtos. Esta es una situación que se vive en otros lugares del barrio también, entonces quiero decir, comercios, casas de vecinos, ¿qué dice el vecindario? Sí, mire, hace unos meses atrás, varios vecinos de la zona presentaron una carta, firmada por ellos y varios comerciantes, ante la ola de robos que venían sufriendo, como medida se tapeó lo que era la fábrica Gamacor, porque ahí se acumulaban las cosas robadas, y bueno, y un poco ahí mejoró el tránsito de las personas que estaban dedicándose a este tipo de cosas. También habíamos sido invadidos un poco por el tema de las bocas, se fueron denunciando, se fueron cerrando algunas, vecinos denunciaron anónimamente, esa herramienta dio bastante resultado, está un poco cambiado el ambiente, pero se sigue estando en algunas zonas, se sigue con ese problema. En la sesión de la Junta Departamental, usted hoy ha reclamado la presencia o información del director de desarrollo del gobierno de Arrocha por asuntos vinculados al anunciado traslado de la feria de la Taza Encina, a predio que estaba comprando la Intendencia del Banco Hipotecario, una terminal. Exactamente, para los vecinos, si no recuerdan, el año pasado, allá por octubre, se votó acá en la Junta Departamental la compra del terreno que está enfrente a la terminal, ¿verdad? Gimario Anza y Líber Seregni. Con la promesa del director de desarrollo en aquel entonces de que en el mes de mayo, entre abril y mayo, se estaba reinstalando a todos los feriantes de Plaza Encina en ese lugar, con las mejores interacciones, con baños, con escenario, con todo. Estamos en fecha, no nos ha llegado la invitación, hemos pasado por ahí, no hemos visto ningún tipo de obras y bueno, y ante la inquietud mía y los compañeros que levantamos la mano para apoyar esa compra, estamos esperando que se dé por finalizada la obra y se reinstalen, ¿no? Bueno, la compra se realizó finalmente, ¿hasta qué punto de información llegaron ustedes? El punto de información que tenemos hasta que levantamos la mano ese día es lo que se nos prometió, no tenemos información si se llevó adelante, si se efectiva la compra, no sabemos si se paró y por qué se paró la compra, lo que sí sabemos es que la intendencia no está trabajando y que el dinero está votado para ser destinado a eso, y el aval de la Junta Departamental lo tiene. Ahora estamos esperando que se nos aclare por qué no se ha comenzado la obra y si hubo un inconveniente con el terreno, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Con los feriantes de la Plaza Ancina, que son los destinatarios de este lugar, ¿verdad? ¿Ustedes han mantenido contacto? ¿Ellos saben algo al respecto? El contacto que hemos mantenido, ellos no saben nada en qué está, ellos están muy cómodos ahí, lógicamente, pero nosotros, además de querer conservar su fuente de trabajo, queremos que trabajen de las mejores condiciones y los que se nos prometió acá en la Junta Departamental fueron las mejores instalaciones para los feriantes y no vemos nada. ¿Qué se resolvió hoy en la Junta Departamental? ¿Qué se resolvió en qué sentido? ¿En el antepetitorio, ante reclamos? Yo pedí, hice un pedido de informe, han parado en el artículo 284, que esperemos que lo contesten, porque hemos hecho 11 o 12 y lamentablemente no nos llegan, al igual que las resoluciones por parte del Intendente, que la hemos reclamado en varias sesiones. Bueno, esperaremos que nos contesten a la brevedad o que nos llegue la invitación para la inauguración de la obra. Es la realidad. ¿Qué se resolvió hoy en la Junta Departamental? Gracias. ¿Qué se tiene hoy en la Junta Departamental?